¿Escuchas podcasts? Uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica está hecho por una argentina. Es psicóloga y estudió en la UNC, Psicología del Desnudo. ¿Cómo nació? Siempre me dediqué a la psicología clínica, entonces veía mucho que muchos de mis consultantes llegaban sufriendo un montón, realmente un montón, porque no sabían qué hacer con las condiciones. O sea, porque sentían enojo, porque sentían miedo, tristeza, envidia, lo que fuera. Aparecieron las emociones y las personas de repente no sabían qué hacer con eso, no sabían qué les estaba diciendo. Son las emociones por ahí más, las emociones que llamamos displacenteras, ¿no? Como el enojo, el miedo, la tristeza, la envidia, todo eso que nos dicen desde siempre que no tenemos que sentir, ¿no? Como, digo, es de débiles, o es de malas personas sentir envidia es de mala persona, ¿cómo vas a sentir envidia? Son todas esas emociones que están bien tapaditas porque nadie las quiere sentir. Yo veía que muchos de los consultantes que llegaban venían con mucho sufrimiento por esto. Entonces ahí es que surge la idea, quizás. Como yo dije, yo quiero hacer psicoeducación, quiero comunicar que todas las emociones tienen su razón de ser, que están ahí por algo, que hay que, en vez de, esto es lo que digo todo el tiempo en el podcast, para quienes lo escuchen lo van a ver, esto de que no hay que negarlas. O sea, de que las emociones son humanas, digo, de repente es como, si sos un ser humano, lamento decirte a Ofra que cualquiera van a sentir enojo y van a sentir miedo, y tristeza y envidia. O sea, no lo podemos evitar. Dentro de los episodios más escuchados, se encuentran aquellos sentimientos que muchas veces evitamos charlar. Como por ejemplo, el enojo, los celos y la envidia. ¿Por qué será? Che, vamos a hablar de la envidia. Hablemos de cuál es el mecanismo de la envidia. Hablemos de cómo podemos usarla a nuestro favor. Ese episodio, por ejemplo, fue súper revelador para un montón de personas. Me escribieron muchas personas diciéndome, wow, nunca había siquiera pensado si sentía envidia o no. Porque siempre me dijeron que era tan terrible sentir envidia, que la verdad me la había dejado como escondidita. Y como quizás un poco mi intención siempre fue empezar a darles un poco más de voz a estas emociones que todos las sentimos y que no sabemos qué hacer. Yo lo que quise hacer con el podcast fue, bueno, un poco bajar a la psicología en criollo. Como hablarle a que cualquier persona pudiera entender de qué se trata, cómo es el mecanismo detrás de la envidia, por ejemplo. Digo, como una emoción o cualquiera de las cosas que nos pasan todo el tiempo. La pandemia, el encierro, nos demostró la importancia que tiene, una vez más, hablar sobre salud mental. ¿Tuvo eso una repercusión en el podcast? La pandemia profundizó un montón de procesos, ¿no? De repente nos llevó mucho a lo reflexivo, nos metió mucho para adentro, pero no solo para adentro de la casa, sino... O sea, no para adentro de nuestras casas, sino para nuestro mundo interno, o sea, digo, ya desde lo simbólico, ¿no? Nos hizo encontrar un montón quizás con nuestro lado más introspectivo. De hecho, también profundizó un montón, no sé, procesos de mucha ansiedad o de depresión, o sea, calor súper profundo. Creo que se agudizó un montón quizás las problemáticas de salud mental. Yo veo que, digo, que es la segunda patita, que es la disolución un poco más paulatina del tabú de la salud mental. Esto de que la psicología es para locos es algo que está quedando viejo, ¿no? Y hay una frase que a mí me gustó un montón y que ahora se me ocurre, que dice que no van a terapia los que tienen problemas, que problemas tenemos todos, vamos a terapia y quienes los queremos resolver. ¿Y vos? ¿Cuánto conoces o hablas sobre tus emociones? ¡Cóntanos!